¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las hueones? ¿Cómo están las pibas? Bienvenidos a todos amigos Hoy te invito a que lamentablemente quería reaccionar ayer No pude reaccionar ayer Para la gente que está en el grupo de difusión del Puro CT Link en la descripción Que es el grupo de nuestra comunidad Ahí donde aviso todo, donde subo todos los videos, donde hago sorteos Donde todavía no hice ninguno, aclaro, cuando lleguemos mil personas lo voy a hacer Pero ahí avisé que tenía una sección nueva para el canal que es la Cone La conexión, ok, es una nueva sección que quiero traer yo En la que quiero invitar a gente Está subido el canal, vayan a la sección en directo Que ahí van a tener la primera sección de la Cone 1 Donde hablamos con el director de temas como Madonna De temas como El Boss Temitas de Gavito Ballesteros, de Peso Pluma Y de un montón de gente, ok Así que si quieren ir a verlo, me gustaría que lo vayan a ver De hecho esta reacción le íbamos a hacer con esta persona Con Gera, que es el director, que bueno, fue director de Nata Y se me hace muy curioso porque bueno, él sabe cómo se comporta Qué le costará, qué no le costará Y va a ser bastante curioso y divertido Pero bueno, si quieren que traiga Gera Con todo su talento, con todo lo que sabe Para que nos cuente cosas en las reacciones que nosotros O bueno, que yo no veo Den un like a este video, déjenmelo acá en los comentarios Y nada, lo más importante que voy a decir Es que se metan en el grupo de difusión del Puro CT Somos casi, casi 800 personas Y ahí se enteran de todo, ok Si ustedes, cuando yo mando un mensaje, que mando un mensaje por día Dos mensajes por día Si ustedes abren esos mensajes, se enteran de todo Gente, dejando de lado la intro Hoy tenemos temazo, tema de Belinda Con Atanel Cano 300 noches, yo estaba enterado de que esto iba a salir No sabía cuándo, mucha gente me había dicho Y ayer, bueno, todo el mundo me decía reaccionar, reaccionar Pero gente, estaba en una entrevista De hecho, si vos fuiste de esas personas Mal ahí, porque la verdad es una falta de respeto, gente Que yo esté hablando con una persona, sea un director O sea una persona X Y que me esté diciendo reaccionar a tal cosa La gente pretende que yo deje la charla para... No quiero encasillarme con eso Pero bueno, gente, vamos ya con la reacción Te recomiendo este video que deje acá Todos los miércoles y domingos subo video a mi canal Chuncano De hecho, la miniatura está apareciendo en la pantalla Quizás acá hay otra, no sé Pero anda a ver ese video Y ahora sí, vamos con la reacción Volumen Uy, está fuertísimo el volumen Ok Se viene película, gente Bueno, hablando de videoclip buenos Este era un muy buen videoclip para analizarlo con Jera Vamos a analizarlo igual Él ya lo debe haber visto Yo lo quería ver Le iba a hablar para reaccionarlo con él Pero todavía mil gente A eso le iba a decir Iba a reaccionar este video con Jera Pero tengo una premiere en un ratito Un evento muy importante Que lo van a ver en mi canal Chuncano Lo van a ver en el otro canal Así que vayan a suscribirse en ese canal Pero bueno, no, no pude Ok Uy, mucho cajito Ya me habías dejado atrás Ahora que hago por olvidar Es lindo Este era un videazo para que nos analice Jera, boludo Qué locura, amigo Qué locura lo que estamos viendo Y esto arrancó Me tocaron el timbre pero no voy a atender No espero a nadie, loco Esto es más importante Me encanta Me encanta Alto, cantando bien alto ¿Se están autodestruyendo? ¿Están jugando quién se destruye primero? Están ahí como con un par de artefactos raros, ¿no? Me encanta el video Y el tema está bonito Y el tema está bonito Qué barrón Qué barrón ¿Por qué somos así, boludo? Ey, me jodiste igual te extraño Y sí, boludo Y sí Y sí Me jodiste todavía te extraño Te vi mirando Oh, oh La dictada y no se... Perristo Disculpa que te interrumpa Disculpa que te interrumpa Pero el mate no me alimenta A pesar de eso tengo la suerte De que OneXBet está patrocinando este video, papá Si sos de la comunidad O simplemente me querés ayudar Y sos de apostar Porque sos mayor de 18 Te tengo un regalito, papá Con mi código CHUNCA1XBet Vas a tener hasta un 100% de bonificación Y hasta 7250 pesos En tu primer depósito Te voy a dejar el enlace Y mi código en el link fijado Para que puedas ayudar un montón a este canal Y encima, ¿quién dice con responsabilidad? Ganarte un par de pesitos Está además de decir que es seguro Es el mejor casino del mundo Tiene apuestas deportivas Tiene slots Tiene juegos en vivo Así que te dejo mi código CHUNCA1XBet Y el link directo en el fijado Para que juegues No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Dios, qué temazo, boludo Ah, gente, perdón que interrumpa Pero es la única manera de que no salte en esta parte Después de esta reacción se viene la de Junior H Ok, con Rels B Los cura Qué ganas tenía de reaccionar a estos dos temas en vivo Hubiéramos sido mucha gente Pero bueno Quiero que vayan por mi contenido No por el tema que reaccione Gente, vayan a Twitch Estoy todos los días a las 9 de la noche A la Argentina 6 de la tarde a la mexicana Siempre dije 5 Pero me equivoqué Era a las 6 Perdón que haya interrumpido de esa manera Pero bueno Hay que vivir Hay que comer No hay que vivir Suenan los zumbados chiquillos Belli, Belli Bellica Hay, la hay No Qué linda es, ¿no? O sea 23.000 Sigue contando el reloj de él Sigue contando el reloj de él No puedo seguir siendo el rey Sin esta reina a mi lado Baby, míranos Ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño Qué temas Me encantó Lo voy a usar mucho Baby, míranos La habitada y no se nos dio No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Tengo muchas cosas que decir, ¿eh? Igual le has podido dos cosas, pero Tiene que fallecer alguno, ¿no? Está muy tenso esto No, tensa no Pero La situación esa está tensa Como que Uno va Los dos Wow No sé qué va a pasar, ¿eh? ¿Qué va a pasar? No pasa nada Aunque ya nada Puedo devolver La hora del esplendor En la hierba Anulo cualquier tipo de La belleza Sursiste en el recuerdo ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow, boludo! Bueno, mi gente Esa fue la reacción A Belinda Nathaniel Cano 300 noches Y México se viene ¡México ya se vino! Chistes de Se vino No es tan bueno Pero se entiende, ¿no? Amigo, locura 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 Me encanta Me encanta lo que está pasando Me encanta hacer contemporáneo Y me encanta justamente hacer reacciones Cuando está pasando esto Entonces este suceso De que mucha más gente Está llegando a la música de México Y a los artistas de México Está pasando también Mientras yo hago las reacciones Entonces yo veo el progreso también Y es hermoso Me encanta este junto de Belinda Nathaniel Cano Nombres increíbles los dos El tema increíble El videoclip Totalmente a la altura Totalmente a la altura Me encantó el videoclip Es para analizar la cantidad de cosas que hay Hay muchos conceptos Que bueno, no entendí Que de una sola vez Verlo Y de la primera vez verlo Mientras estás reaccionando Es muy complicado de darse cuenta Por eso también quería reaccionar Con un director de cine Pero pronto se van a venir a esas reacciones ¿Quién dice? Y nada Gente, déjame acá en los comentarios ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te pareció mi reacción? ¿Qué te pareció el tema de Nathaniel Cano con Belinda? ¿Ok? Objetivamente No me pongas Nathaniel Cano es el mejor No, no es una competencia El tema es de los dos Quiero que me pongan acá ¿Qué les pareció? Invitarlos a que se unan al grupo del Puro CT ¿Ok? Estamos tratando de representar Los corridos tumbados aquí en Argentina Así que por favor Se quieren meter al grupo de difusión El grupo de difusión de mi comunidad No solamente Corridos Tumbados Y no de Nathaniel Cano Yo le puse así En honor a él Y en honor a toda la gente que le gusta Porque a mí Mi artista favorito es él Y me identifico mucho Con muchas cosas Pero bueno Métese al grupo del Puro CT Que cuando lleguemos a mil personas Faltan cien Aprox Vamos a hacer un sorteito ahí para todos Así que cuídense Que está el link en la descripción Si me ministran Me ayudan un montón Si quieren suscribirse Si quieren dejar un like Si quieren comentar Todo si quieren Me ayudan un montón Y ustedes se van a beneficiar Un montón también Así que nada Gracias por este video Quedate en el canal O suscríbete Porque después te desea subir El video de Junior H y Rails B Locura Tengo muchas generaciones Eso que lo voy a reaccionar ya Así que nada Los voy a tener que esperar un poquito Eso sí Quizás esto sale antes Quizás esto sale después No sé Pero anda a verlo ¿Ok? Gracias por escuchar musiquita conmigo Nos estamos viendo mañana O en un rato